...de testigos. Algunos personajes están basados en varias personas. La mayor tragedia de Estados Unidos. ¿Alguna novedad sobre el tiempo? Viento de superficie a 20 grados y 22 nudos. El cielo está totalmente azul. Un viernes por la tarde, la veterana tripulación del vuelo 191 de American Airlines... El timón está listo. ...realizaba los preparativos finales para despegar... Spoilers listos. ...desde el aeropuerto Aher de Chicago. El capitán Walter Lux debería haber tenido el fin de semana libre, pero estaba sustituyendo a un amigo. La tripulación era muy experimentada. El capitán tenía unas 22.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 eran en DC-10. Así que era un piloto con mucha experiencia en ese avión. La distribución de los tres motores del DC-10 le convertía en uno de los aviones de pasajeros más reconocibles de la pista. Casi todas las grandes líneas aéreas lo utilizaban. El DC-10 era un avión muy popular. Fue uno de los primeros Jumbos en los que las líneas aéreas podían meter el doble de pasajeros con solo tres motores en lugar de cuatro. Así que les resultaba mucho más económico, porque podían eliminar a muchos vuelos y seguir llevando la misma cantidad de pasajeros. American 191, buenas tardes. Maniobre por la pista 32 derecha y espere. American 191, gracias. Pista 32 derecha y esperan. Flaps y Slats en 10. El despegue y el aterrizaje son los momentos más difíciles y atareados en la cabina. Era el viernes anterior al día de los caídos. El vuelo a Los Ángeles llevaba 258 pasajeros a bordo. En ese vuelo, una cámara de vídeo en directo montada en la cabina permitía a los pasajeros observar el despegue desde la cabina. Era un elemento nuevo de American Airlines. Simplemente mostraba la pista. O lo que veían los pilotos cuando despegaban o cuando aterrizaban. Era como una película para los pasajeros. American 191, permiso para despegar. American 191 en marcha. Tienes el mando. Tengo el mando. ¿La pista está libre? Libre. Muy bien. Potencia de despegue. Allá vamos. Cuando se enciende la potencia de despegue, los tres motores te empujan por la pista. Compartir la visión del piloto desde la cabina resultaba emocionante para muchos pasajeros. A las 15.04 el avión estaba a punto de despegar. V1. Cuando se acelera a V1, se alcanza la velocidad a la cual ya no se puede abortar el despegue. Hay que seguir adelante y despegar pase lo que pase. Rotando. Segundos después, se alcanza la velocidad de rotación, que es cuando el piloto eleva el morro y la rueda delantera se levanta de la pista. Vea, maldita sea. Hay turbulencias. No demasiado bruscas. ¿Has visto eso? He perdido la potencia en mi lado. El instrumental del capitán se paró de repente. Parece que hemos perdido el número uno. Y perdió la potencia del motor izquierdo. Pero el avión ya estaba en el aire. Hay que seguir adelante. Hay que ascender. Si algo marcha mal, aunque sea un problema crítico, lo mejor es seguir adelante. Ascender. Contactar con la torre. Dar la vuelta y aterrizar como y donde sea. Mira eso. Mira eso. Equipo, necesito equipo. Ha reventado un motor. El DC-10 debería poder ascender con solo dos motores. Los aviones con varios motores están diseñados para despegar sin un motor. Están diseñados para ascender a gran velocidad y alcanzar una altitud segura, aunque les falte un motor. Los pilotos estaban entrenados para lidiar con ese tipo de emergencia. Primero tenían que alejarse del suelo lo más posible. La altitud es crítica. Los pilotos tienen un dicho. Las tres cosas que necesitas son altura, velocidad y una idea. Colocaron el avión en un ascenso más empinado. La velocidad hacia adelante disminuyó. Si tienes espacio con el que jugar, si tienes altitud, puedes mirar alrededor, averiguar qué ha fallado e intentar tomar medidas correctoras. American 191, iré a volver y a qué pista. Nos estamos escorando. A la derecha, a la derecha. El avión se escoró abruptamente a la izquierda. Estaba a solo unos 100 metros del suelo. Emplearon a tope el alerón derecho, porque el ala izquierda estaba bajando. Y al aplicar a tope el alerón derecho, lo que se hace es intentar elevar el ala opuesta que se ha bajado. Se puede intentar enderezarlo con los alerones del otro lado. Y si eso falla, es que el problema es realmente grave. No puedo aguantarlo. American 191, ¿me recibe? No me contesta. Perder la potencia de un motor no debería causar que el avión se escorase. Los pasajeros tenían una imagen aterradora del suelo. ¿Qué está pasando? Los pilotos no podían obtener la altitud que necesitaban y el avión se escoraba cada vez más a la izquierda. Te estoy perdiendo. A la derecha, a la derecha. Vamos, vamos. 100 metros, estamos perdiendo altitud. La cámara de la cabina ofrecía a los pasajeros la visión de su destino. Pero no eran los únicos cuyas vidas corrían peligro. En un aparcamiento para caravanas al norte del aeropuerto vivían miles de personas. ¡Dios! Y el avión se dirigía directo a él. Los testigos del suelo podían ver claramente que el avión volaba inclinado. Todavía nos estamos escorando. Nivelate, nivelate. Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. La situación debió ser espeluznante. Sabían que iban a morir. Vamos a morir. Lo estamos perdiendo. A la derecha, a la derecha. Allá va. El DC-10 se estrelló contra un hangar al final del aeropuerto. El depósito lleno de combustible prendió en llamas en el acto. Un DC-10 con 271 personas a bordo se ha estrellado al noroeste en la pista 32 derecha. Solo se elevó a unos 100 metros del suelo y recorrió unos 1.500 metros más allá del final de la pista hasta estrellarse en un campo. En cuanto salimos del parque, vimos la columna de humo. Cuanto más nos acercábamos, más grande era. Nos dimos cuenta de la escala del accidente. Menos de un minuto después de despegar, no quedaba nada del vuelo 191. Todo estaba en llamas. Recuerdo que vi piezas del avión reconocibles, como el tren de aterrizaje. Y recuerdo ver uno de los motores. Los rescatadores se encontraron con una escena espantosa. Vimos torsos reconocibles, partes del cuerpo. Nos hizo pensar en el elemento humano. Y nos dimos cuenta de toda la gente que iba a bordo. Cuando empezaron a evaluar la magnitud del desastre, perdieron casi toda esperanza de que hubiera supervivientes. El vuelo 191 de American Airlines se estrelló justo al lado de un aparcamiento de caravanas junto al aeropuerto Ojer de Chicago. El DC-10 arrasó un hangar que había más allá de la pista. Había olores muy característicos. Uno de ellos era a combustible. Era el olor que dominaba. Y recuerdo que reinaba un silencio inquietante. Una vez dominado el fuego, comenzó la búsqueda de supervivientes. Al recorrer el lugar, enseguida se hizo patente que no había supervivientes. Fue muy frustrante darse cuenta de que, por muy bien entrenados que estuviésemos, no había nadie a quien ayudar. Las 271 personas que iban a bordo estaban muertas. Dos empleados del hangar también fallecieron. Fue el peor desastre aéreo de la historia de Estados Unidos. Lo ha presenciado mucha gente. Vamos a ver qué nos cuentan. El Consejo Nacional para la Seguridad en el Transporte tenía que averiguar lo que había fallado en el vuelo 191. Esto es un avance especial de noticias. Buenas noches. Un avión DC-10 se ha estrellado esta tarde nada más despegar del aeropuerto O'Hare de Chicago. Es el tipo de accidente que, por desgracia, despierta la imaginación del público y ensucia la reputación de una línea aérea, de un modelo de avión y de los viajes en avión en general. Miles de personas volaban a bordo del DC-10 todos los días. Si el avión tenía un fallo, los investigadores tenían que averiguarlo antes de que muriera más gente. La NTSB se jugaba mucho en esa investigación. Las líneas aéreas querían que el público supiera que era un avión seguro. Tenían ganas de escuchar los relatos de los muchos testigos, sobre todo los de aquellos con la mejor vista, los controladores de la torre. Mira eso, mira eso. Los controladores revelaron que el motor izquierdo del DC-10 no había fallado sin más. El motor se desprendió del avión nada más despegar. Lo vi caer. Los que iban sentados en el lado izquierdo del avión vieron que el motor número uno del lado izquierdo rotaba hacia arriba, se daba la vuelta y desaparecía. ¿Has visto eso? Es lo último que quiere ver un pasajero de avión. Los motores están diseñados para caer por encima de la ala si fallan, con el fin de no chocar con la cola al pasar, de no causar daños en la sección de cola. Pasan por encima de la cola. El motor aterrizó a 760 metros del final de la pista 32 derecha. El equipo inspeccionó el asfalto en busca de piezas desprendidas del avión. ¿Cómo puede perder un motor un DC-10? Hasta la más pequeña prueba podía ser de vital importancia. Nunca he visto nada igual. Se supone que no puede pasar. Es un diseño muy robusto y no puede ocurrir algo así. Por eso cuando ocurre, todos los investigadores se preocupan mucho, porque es gravísimo. En toda la historia de la aviación comercial solo había habido algunos incidentes similares. Pero la preocupación por la seguridad del DC-10 no era nueva. Era el tercer accidente importante de ese avión en cinco años. Hubo una serie de accidentes fatales que coparon los titulares. El modelo DC-10 no paraba de salir en las noticias. Y el público se preguntaba qué le pasaba a ese avión. En 1972, el vuelo 96 de American Airlines perdió la puerta de carga trasera poco antes de despegar de Detroit. El DC-10 estaba a casi 4.000 metros cuando la puerta reventó y causó una descompresión explosiva que cortó varios cables de los mandos. Los pilotos lograron aterrizar de emergencia con éxito y salvaron a todos los pasajeros. Dos años después, las 346 personas que iban a bordo del vuelo 981 de Turkish Airlines no tuvieron tanta suerte. Murieron todos cuando el DC-10 se estrelló en un bosque de Francia tras sufrir un fallo similar de la puerta de carga. A esas alturas, el público confiaba muy poco en ese avión. Mucha gente no quería volar en él. Reservaban otro vuelo en otra línea aérea para evitarlo. Dicen, sí, es un DC-10. Póngame en otro vuelo. A mí no me gusta volar en DC-10, pero si es el único vuelo que hay, me lo queda. Los investigadores tenían que averiguar cuanto antes por qué a un avión que llevaba a 271 personas se le había caído un motor. Buscaron las cajas negras del avión entre los restos calcinados. Cuando un avión se destruye al chocar como ese avión, los datos de las cajas negras son cruciales porque son la única fuente de información. El equipo pudo encontrar las dos cajas negras, pero estaban gravemente dañadas. Se tardaría tiempo en analizarlas. ¿Qué tienes? El equipo de investigación pronto realizó otro hallazgo. Es uno de los bojes. Está partido en dos. Podría resultar crucial. Encontraron un tornillo que se había roto. Y la pregunta que se planteó fue si se había roto antes del accidente y lo había causado o si se había roto como resultado del accidente. Los motores derecho e izquierdo del DC-10 estaban montados en las alas mediante una estructura de anclaje. El tornillo hallado en la pista era uno de los pocos que lo sostenía en su sitio. El tornillo dañado se encontró cerca del principio de la pista, lo que sugería que fue lo primero que se desprendió del avión. ¿Qué opinas? El equipo creyó que había encontrado al culpable. Eso lo explicaría. El NTSB estaba sometido a una enorme presión para que explicase cómo se podía caer un motor de un avión de pasajeros tan popular. Dos días después del accidente se celebró una rueda de prensa para anunciar que se había descubierto la causa. Un tornillo roto. Este es el tornillo. Esta es la cabeza conectada a parte del tornillo. Este es el punto de fractura. Cuando llegué al lugar de la investigación había una rueda de prensa y el vicepresidente del Consejo de Seguridad estaba hablando. Acababa de terminar. Michael Marks es un experto en metales del NTSB. ¿Qué habéis dicho del tornillo? Hemos dicho que fue por eso, que por eso se cayó el motor. Es un experto en fracturas y fallos de piezas de avión. Me dijeron que habían declarado que el tornillo hallado en la pista estaba involucrado en el desprendimiento del motor. Dime que tenemos más pruebas. Cuando lo miré bien, me fijé en que el tornillo no tenía nada de extraordinario. Solo pude constatar que no tenía grietas preexistentes. Ni nada que indicase que la estructura estaba debilitada. Se rompió cuando cayó sobre la pista, no antes. Entonces no es exactamente la pistola o meante. Necesitamos más información. Tuvieron que anunciar que habían averiguado la causa del desprendimiento sin analizarlo bien. Habría sido mejor idea no decir nada. Tenían que ser más precavidos. Mira. Bueno, nos tenemos que olvidar de los medios y centrarnos en las pruebas. Resultó que no era la causa del accidente, pero nunca se sabe si algo va a ser importante o solo una falsa alarma. La confusión de la rueda de prensa incrementó la presión. Ya no había más margen de error. De momento, el equipo solo podía estudiar los escombros en busca de pistas. Esperaban que quedasen suficientes restos del avión para averiguar lo que había sucedido. Espera, déjame ver eso. Vale. Muy bien. Todo lo del lugar del accidente va aquí. Y todo lo de la pista, del motor o de las alas a este lado. Mi prioridad era estudiar las piezas por donde se produjo la separación del motor. Por donde se rompió. Esto es parte del anclaje. Nunca lo había visto romperse así. Los anclajes iban montados bajo el ala y eran lo bastante resistentes para sujetar un motor de 5.300 kilos. La estructura de anclaje está diseñada muy bien en cuanto a resistencia. Pueden resistir mucha fuerza. Mucha más fuerza de la que suelen experimentar a lo largo de la vida de un avión. La estructura basa su resistencia en dos mamparos internos, uno delante y otro detrás. Los mamparos también proporcionan puntos de sujeción seguros y garantizan que los motores estén firmemente fijados a las alas. También están diseñados para sostener múltiples trayectorias de carga. Es un diseño a prueba de fallos. Parecía increíble que esa estructura, una de las piezas más resistentes del avión, se hubiera roto. A lo mejor el diseño a prueba de fallos tenía un defecto. Podría ser cuestión de tiempo que otra estructura de anclaje se rompiera en pleno vuelo. ¿Tienes alguna idea de cómo ha ocurrido? Necesito ver el resto de la estructura. Mientras unos investigadores registraron los escombros en el aeroporto en busca del resto de la pieza, otros lograron escuchar la grabadora de voz de cabina. Debería indicar si los pilotos eran conscientes de algún problema cuando despegó el avión. ¿Qué? Vale, adelante. American 191, gracias. Pista 32, derecha y esperar. Flaps y slaps en 10. La maniobra y el despegue parecían totalmente rutinarios. American 191, en marcha. No había señal de que los pilotos tuvieran problemas. Muy bien, potencia de despegue lista. Allá vamos. De momento parece todo rutinario. V1, rotando. Maldita sea. ¿Eso es todo? Una de las complicaciones de este accidente para los investigadores fue que la grabadora de voz de cabina sufrió daños que la dejaron inoperante. Supuso una gran pérdida de pistas. La grabadora de voz funcionaba con el motor izquierdo. Maldita sea. Y cuando el motor se cayó, la grabación se detuvo. Vale, gracias. Lo último que oyeron fue maldita sea. Allí acababa la grabación. Y eso no les indicaba nada de nada. Puede que nunca supieran lo que ocurrió en la cabina después de que se desprendiera el motor. La grabadora de datos de vuelo también era casi inútil. Como el avión volaba de un modo extremo los datos no tenían sentido. Esto no nos va a servir. Pero en el hangar habían efectuado avances. Los investigadores habían recobrado todas las piezas de la estructura de anclaje. Michael Marks estaba un paso más cerca de averiguar por qué se había roto. Ya tenía una indicación de cuál era la zona que debía examinar. Tenía que inspeccionarla con más detalle y llevarla al laboratorio de Washington, D.C. Los investigadores también estudiaron el historial del avión en busca de algo relacionado con ese fallo catastrófico. John Golia fue experto de mantenimiento del NTSD durante nueve años. En cuanto se cae un motor se revisan los informes de mantenimiento y se repasa el historial del avión. Desmontaron el motor a finales de marzo. Ocho semanas antes del accidente habían desmontado el motor para revisarlo. Cada vez que un avión que acaba de ser revisado sufre un accidente surgen todo tipo de sospechas. Tenemos que ir a Tulsa para ver lo que hicieron. Si la investigación está relacionada con el mantenimiento y no vas al hangar y sigues ese rastro te pierdes algunos detalles. ¿Por qué se rompió el anclaje? No era la única pregunta que había que responder. Maldita sea. He perdido la potencia en mi lado. Parece que hemos perdido el número uno. Dos de los tres motores del DC-10 seguían funcionando. El avión tenía suficiente potencia para ascender y regresar al aeropuerto. De hecho se podría perder un segundo motor después de despegar y aún se tendría suficiente potencia para dar la vuelta. Pero de algún modo los experimentados pilotos no pudieron dominar el avión después de perder un motor. Con 273 personas muertas tras el desprendimiento del motor las autoridades de aviación tomaron una decisión drástica. El 6 de junio de 1979 paralizaron en tierra todos los DC-10 de Estados Unidos. Un total de 138. Cuando un avión que es el modelo que más se utiliza tiene que quedarse en tierra se interrumpe en vuelo se incomoda a los pasajeros se generan titulares la situación es horrible. Un avión cuesta 100 millones de dólares y no se puede tener parado mucho tiempo. Cuesta mucho dinero al día tener el avión en tierra. Se prohibió que todos los DC-10 extranjeros entrasen en el espacio aéreo de Estados Unidos. La presión sobre los investigadores se incrementó cuando los efectos de la peor tragedia aérea de Estados Unidos se extendieron por todo el globo. El investigador Michael Marks creía que los restos destrozados de la estructura de anclaje del avión podían explicar por qué se había caído el vuelo 191. Mira, fíjate. Tuvo que pasar antes del accidente. Pero todavía no sé por qué. Examinamos a fondo el mamparo trasero y nos fijamos en un detalle desconcertante. Un examen exhaustivo reveló una grieta en el metal que se había desarrollado lentamente a lo largo del tiempo. Era una señal esclarecedora de que el mamparo de la estructura ya estaba dañado antes del accidente. Se puede ver por dónde se extendió. Por aquí. La grieta que encontró Michael Marks recorría la parte superior del mamparo trasero. La grieta encajaba con un fenómeno de fatiga del metal o un comportamiento cíclico. La grieta se extendió por la repetición de cargas. Cada vez que se aplicaba una carga la grieta crecía. El examen microscópico proporcionó a Marks otra vista. Una hendidura en el mamparo de la estructura justo en el punto donde se iniciaba la grieta. También había una deformación sobre una de las fracturas. En ese momento no estaba seguro de qué había causado la deformación. Parece que algo golpeó la estructura pero no estoy seguro de cuándo. Bueno, voy a ver qué encuentro. Toma nota de todo. Muy bien. La información estaba disponible. Estaba en el suelo del hangar y en la mente de esa gente. Solo había que extraerla. Los investigadores pidieron observar una sesión de mantenimiento de otro DC-10 similar a la realizada al avión del vuelo 191 semanas antes de la tragedia. ¿Pueden enseñarme cómo se montan los motores? Hablamos con las personas involucradas, con el personal de mantenimiento. Les preguntamos qué habían hecho, si lo habían hecho antes, si habían tenido problemas, si habían seguido las instrucciones al pie de la letra, paso 1, paso 2, paso 3, y se descubrieron procedimientos que no venían en el manual. Se encontraron procedimientos que el fabricante no recomendaba que se realizasen. Para ahorrar tiempo, la línea aérea había modificado un procedimiento de mantenimiento clave. Muy bien, arriba. Montar un motor de DC-10 en un ala es una aventura que dura 24 horas. Se tarda muchísimo, así que existe mucha presión para reparar lo que haga falta cuanto antes y que vuelva a ahorrar. El procedimiento normal de mantenimiento del motor consistía en retirarlo de la estructura del anclaje y dejar dicha estructura sujeta al ala. Había que deshacer cientos de conexiones. Pensaron que el procedimiento del fabricante llevaba demasiado tiempo y que podían hacerlo mejor, de modo más rápido y barato, así que se desviaron del procedimiento. El modo más rápido consistía en quitar solo tres tornillos. El motor se retiraba del ala mientras seguía conectado a la estructura de anclaje. Se ahorraban unas 200 horas de mano de obra. Era más fácil porque los puntos de sujeción de la estructura de anclaje y el ala eran más accesibles. Los puntos de sujeción entre la estructura de anclaje y el motor eran mucho más difíciles de desconectar y conectar, pero el problema no surgía al desmontarlo, sino al volver a instalarlo. Allí estaba el problema. Un poco a la izquierda. Ahora arriba. Colocar la estructura de anclaje en su sitio con el motor conectado era un proceso complicado. Intentar montar el motor y la estructura que pesan unos 5300 kilos y unos 450 kilos respectivamente no era fácil. Usaban una carretilla elevadora que no resultaba muy eficaz. No les dejaba controlar bien la altura. El movimiento mínimo de la carretilla elevadora era como de unos 0,6 centímetros y tenían que instalar el motor con una precisión milimétrica. ¡Alto! ¡Alto! Basta con equivocarse ligeramente de ángulo para ejercer demasiada presión y causar grietas en los anclajes. Seguro que no se dieron cuenta de lo rápido que tendrían problemas si seguían haciendo lo que hacían. Creo que ya sé lo que pasó. Surgió una posible explicación de la misteriosa hendidura hallada en la estructura de anclaje. El equipo de Tulsa llamó a Marx. ¿Qué tenéis? Le describieron cuánto costaba al equipo de mantenimiento encajar la sujeción de la estructura de anclaje en la abrazadera. Y entonces de repente se nos encendió la bombilla. Era la abrazadera lo que había causado la deformación de la fractura. Marx llegó a la conclusión de que en el avión del accidente la abrazadera embistió la parte superior del mamparo de la estructura cuando estaban reinstalando el motor. El impacto pudo producir la grieta que condujo al fallo de la estructura y al propio accidente. El personal de mantenimiento que realizó una operación que agrietó la estructura probablemente no oyó nada ni un golpe ni un grújido. ¡Vale, arriba! Se saltaron las normas. Se saltaron el manual para terminar el trabajo más rápido pero era un proceso no aprobado por los ingenieros ni por el fabricante. Y a veces esos métodos alternativos tienen consecuencias no intencionadas. Durante las siguientes ocho semanas cada vez que el avión despegaba la presión del enorme motor sobre la estructura de anclaje aumentaba la grieta. El motor no solo soportaba la carga del empuje hacia delante sino también una carga hacia los lados y esa fuerza abría la grieta cada vez un poco más. Era solo cuestión de tiempo que la estructura se rompiera y el motor se desprendiera. El proceso era defectuoso. El personal adaptó el método con fallos para que funcionase mejor y al final esa fue la receta del desastre. ¿Cuánto tiempo llevan colocando así los motores? No estoy seguro pero lo hacen todas las líneas aéreas. Lo más preocupante era que los mecánicos de American Airlines no eran los únicos que se saltaban las reglas. Las líneas aéreas compartían los métodos y como la inspección del motor llevaba mucho tiempo y era costosa todas buscaron una forma mejor de hacerlo más barata y más rápida y cuando una descubrió un método más rápido las demás enseguida recopiaban. Eso fue lo que pasó. Tenemos que inspeccionar toda la flota. Ya estaba claro por qué se había desprendido el motor pero lo ocurrido después seguía siendo un misterio. El vuelo 191 podía haber aterrizado a salvo sin un motor. En su lugar 273 personas murieron en un accidente horrible. El avión podía volar perfectamente estaba en mal estado había perdido un motor y varios sistemas críticos pero aún así podía volar muy bien. ¿Qué pasó en aquella cabina? El accidente del vuelo 191 tuvo un impacto devastador en toda la industria aérea. Fue un problema económico enorme para las líneas aéreas porque su principal avión estaba paralizado y no podía volar y también tuvo un gran impacto sobre el público. ¿Has visto esto? ¿Por qué los pilotos no fueron capaces de salvar el avión tras perder un motor? Una fotografía casual sacada momentos antes del accidente podía proporcionar respuestas. Hubo una foto muy famosa que publicaron muchos periódicos del avión en posición semi-invertida a punto de chocar contra el suelo. Todo el mundo la vio. Quiero que consigas todas las fotos que puedas y las amplíes. Quiero ver las alas. Muy bien. Las fotos que horrorizaron al público resultaron útiles a los investigadores. Al examinar las fotografías sacadas justo antes del accidente tal vez podrían averiguar si los pilotos habían cometido un error al configurar el avión para el despegue. Los flaps y los alerones parece que están bien. Cuando ampliaron y enfocaron de cerca el borde delantero del ala del avión los investigadores fueron capaces de determinar lo que pasaba. ¿Eso es fluido hidráulico? Una fuga del fluido de los sistemas hidráulicos del avión podía explicar por qué el avión resultaba tan difícil de controlar. A veces el elemento crucial de la investigación de un accidente aéreo es un pequeño detalle sutil a partir del cual ocurre todo. Varios de los cables hidráulicos del DC-10 recorrían el borde delantero del ala. Mira esto. Fue la zona que resultó más dañada cuando se desprendió el motor. Tenemos que ver esos sluts. American 191 gracias. Pista 32 derecha y esperar. Flaps y sluts en 10. Los sluts del avión se desplegaron antes del despegue. Eran vitales para proporcionar el empuje hacia arriba necesario para elevarse. Los sluts están en el borde delantero del ala y cuando se despliegan se mueven hacia adelante para que el aire tenga una distancia más larga que recorrer y por lo tanto se muevan más rápido y cree más empuje hacia arriba. Un vacío por encima del ala. El posible fallo del sistema hidráulico de los sluts podría explicar la pérdida de control del avión. Los investigadores descubrieron que aunque todos los sluts del ala derecha estaban desplegados algunos del ala izquierda no lo estaban. Era una configuración que normalmente resulta imposible. Había un ala que estaba volando y otra que no. Cuando un ala está volando y la otra no la que no vuela se hunde y la que si vuela sigue volando lo que provoca que el avión se escore. Llegaron a la conclusión de que el motor había chocado contra el ala con fuerza suficiente para romper los cables hidráulicos. El fluido que mantenía desplegados los sluts del ala izquierda se drenó enseguida. No puedo aguantarlo. Sin fluido algunos sluts del ala izquierda se replegaron y causaron que el ala perdiera empuje hacia arriba. El avión empezó a escorarse. la velocidad a la que ... la velocidad se acuerda que el ala se acuerda ala izquierda se acuerda a la velocidad a la velocidad El avión se calaría era de 124 nudos para ese tipo de avión, con ese peso y esa configuración. Lo estoy perdiendo. El hecho de que los slats se replegasen elevó la velocidad de entrada en pérdida a 159 nudos desde 124, así que fue una gran diferencia. Sin slats el avión tenía que volar mucho más rápido de lo normal para evitar calarse. Pero quedaba una pregunta final. ¿Por qué los pilotos no lograron enderejar el ala? Los investigadores reconstruyeron el despegue en un simulador de vuelo para averiguarlo. Muy bien, ¿preparados? Nosotros ya estamos listos, vamos a probar. V1. La tripulación tenía casi 5.000 horas de vuelo en ese avión. No se podía pedir una tripulación más experimentada. Si alguien podía pilotar ese avión en esas condiciones, era esa tripulación. Inmediatamente cuando los slats se replegaron, se activaron las alarmas en la cabina. Hay un sistema de advertencia de la entrada en pérdida que avisa a los pilotos cuando el avión está a punto de calarse. La palanca tiembla. Cuando el avión se acerca a la velocidad de entrada en pérdida, la palanca empieza a temblar para avisarte. Y la palanca se puso a temblar como estaba previsto. Vibró para avisar a los pilotos de la situación. Cuando recibes ese tipo de aviso, bajas el morro y pones el motor a plena potencia para evitar que se cale. Si hubieran bajado el morro y aumentado la velocidad, no les habría pasado nada. Podrían haber recuperado el avión y haber aterrizado. Las pruebas con el simulador demostraron que una vez que los pilotos fueron alertados del problema, habría sido posible recuperar el avión. ¿Por qué no lo hicieron? Si los pilotos del vuelo 191 hubieran sabido que el avión se estaba calando, habrían podido salvarlo. Pero parecía posible que no se dieran cuenta. Los investigadores estudiaron el sistema de advertencia de la cabina del DC-10 y efectuaron un hallazgo crucial. Todas las alarmas funcionan con el motor izquierdo. Cuando el motor se cayó, cortó los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos. He perdido la potencia en mi lado. Parece que hemos perdido el motor número uno. Como resultado, perdieron el instrumental y los sistemas de advertencia. En cuanto el motor se desprendió, los mecanismos que podrían haber salvado al avión quedaron deshabilitados. Entonces, llevaron a un nuevo piloto de pruebas al simulador. Muy bien. ¿Estáis listos? Pero no le dijeron... Estamos listos, vamos a probar. ...que todos los sistemas de advertencia estaban desconectados. V1. Desde esa posición en la cabina, no se podía ver el ala izquierda y no podían saber que el motor se había caído. Pensarían que solo se había parado. Parece que hemos perdido el número uno. Cuando los pilotos dicen perder un motor, se refieren a que el motor pierde potencia, pero en este caso perdieron el motor de verdad. Sin sistemas de advertencia, el piloto de pruebas encontró en la misma tesitura que la tripulación de American Airlines. No tenía ni idea de que el avión se había calado. Si el sistema de aviso de la palanca hubiese funcionado y se hubiera puesto a vibrar, es fácil imaginar que el piloto habría bajado el morro y habría evitado que el avión se calase. Nos estamos escorando. ¡A la derecha, a la derecha! Como no sabían que el avión se estaba calando, continuaron con el procedimiento para los fallos de motor durante el despegue. Fue lo que selló su destino. A los pilotos les enseñan que en el momento en que pierden un motor, tienen que ganar altitud lo más rápido posible y alejarse del suelo. Así si pierden un segundo motor, tienen mucha más altitud con la que jugar. Les enseñan que tiren de la palanca y recuperan la velocidad mínima de vuelo segura para alejarse del suelo. Reduce velocidad a 153. Reducir la velocidad elevando el morro era justo lo contrario que tenían que hacer los pilotos cuando el avión se estaba calando. Causó que el avión se calase más y se escorase más. Seguir el procedimiento para el fallo de un motor provocó que lo que ocurrió a continuación fuera inevitable y condenó a todos los que viajaban a bordo. Si no sabían que el avión se estaba calando, no tenían ninguna posibilidad. Los pilotos pilotaron el avión como les habían enseñado, justo como marcaba el procedimiento. Actuaron de la forma más correcta. El piloto ya no pudo hacer nada. Estaba impotente. Tuvo que dejarse llevarlo. El NTSB llegó a la conclusión de que los pilotos no tuvieron ninguna culpa. Sin embargo, denunció las prácticas de mantenimiento de American Airlines y las autoridades de aviación por no obligar a implantar los procedimientos adecuados. Las autoridades de aviación decretaron que se instalasen vibradores de palanca en las columnas de control de ambos pilotos y que el sistema de advertencia funcionase con más de un motor. También se rediseñó el sistema hidráulico del avión con mecanismos especiales para evitar que los slats y otras superficies de control se replegasen si se cortaran.